Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-Pa-Pa Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Pum-pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Y el pum, 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 pum Pum, 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 pum Y la cosa suena Ra, 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 ra Scooby-Doo, pa-pa Y el pum, 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 pum Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Si no, te voy a romper los dientes Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo, vente Tú quieres hookah, pásamelo el vente, si no, te voy a romper los dientes Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío, aquí mismo, ¿qué fue? Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te vago con problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera Si no, te vago con problema En el tingos grrrra, en el tingos grrrra Skibbidi-pap-pap En el boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom En el boom-boom-boom-boom-boom Boom-boom En el tingos grrrra En el tingos grrrra Skibbidi-pap-pap En el boom-boom-boom-boom-boom En el boom-boom-boom-boom-boom You don't know, eh? The boys not hot, men's never hot Perspiration cream 15 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!